Ariel Mirama antes nos tiene muy acostumbrados a verlo como Albertano Santa Cruz, pero en su carrera actoral ha sufrido con varias transformaciones que tal vez no recuerdas. Y es que como egresado de artes dramáticas en el INBA, Ariel tiene la capacidad de convertirse en una señora, un estilista o el novio de María de todos los ángeles. En la tercera temporada de La Familia Peluche fue invitado especial, y como ya lo habíamos conocido como Albertano, quiso ofrecerle algo nuevo al público, e interpretó a Regulo, un compañero de trabajo de Ludovico que no soporta. Eugenio Derbe se autoinvita a la boda y lo hace perder la razón con tantas impertinencias. No te olvides darle me gusta, comenta, comparte, suscríbete para participar del sorteo y ganar premios, sígueme en mis redes sociales si deseas que te mandemos un saludo en las siguientes noticias comparte los vídeos y los 5 primeros saldrán en el próximo vídeo.